Padilla explota contra los medios de comunicación por inmorales y arde Telecinco. La presentadora sacó los colores a los profesionales del periodismo por su falta de ética y les echó una bronca que no pasó desapercibida ni en las redes sociales ni entre los espectadores. El Sálvame de este lunes fue el Sálvame de la presentadora Paz Padilla. Ya no solo porque se muriera de vergüenza en directo cuando pusieron un vídeo en el que aparecen ella y su marido en la playa o porque confesara que mi marido sí que está bueno, me trae loca. Padilla se convirtió en la protagonista de la tarde al alzar la voz contra el acoso en las redes sociales y criticar la falta de ética periodística de algunos medios de comunicación. En línea con lo que están haciendo otros rostros famosos televisivos como Iker Jiménez, la presentadora de Sálvame, visiblemente indignada, denunció el acoso que sufren algunos jóvenes en las redes sociales después de que Andrea Janeiro haya cumplido los 18 años y su imagen se haya hecho pública, con la consiguiente persecución de los medios y el alud de insultos en las redes. Paz aprovechó para acusar a algunos medios de comunicación de amplificar estos comentarios y criticar su falta de escrúpulos. Algo que no pasó desapercibido en los audímetros, donde Sálvame vivió una de sus mejores tardes ampliando la distancia con sus competidores en la misma franja. De hecho, la versión limón anotó un 15% y la naranja hasta un 19.8%. La que más se acercó fue Antena 3, pero a varios puntos de distancia, con un 10.6% para Amares para siempre y un 12.8% para el secreto de Puente Viejo antes del 12.4% de Ahora Caigo.